Si te preguntan qué es lo que suena, tú dices ningún problema, que somos tres de sol, los herederos del vacío, somos tres de sol, los herederos del vacío. Somos tres de sol, los herederos del vacío, somos tres de sol, los herederos del vacío, somos tres de sol, los herederos del vacío, venga bailando, venga avanzando. Somos tres de sol, los herederos del vacío, venga avanzando. Si te preguntan qué es lo que suena, tú dices ningún problema, que somos tres de sol, los herederos del vacío. Si te preguntan qué es lo que suena, tú dices ningún problema, que somos tres de sol, los herederos del vacío. Tres de sol, buenas tardes.